Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la presentación de MIUNQ, una charla sobre deporte y dictadura, y la conferencia sobre mujeres, lazos familiares y violencia. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! Se presentó MIUNQ, un nuevo portal de servicios destinado a todos los usuarios de nuestra comunidad universitaria. Busca centralizar el acceso a los correos, las tareas administrativas, los diferentes sistemas de gestión y académico y los perfiles de usuario. La Universidad Nacional de Quilmes es la primera en incorporar este tipo de tecnología integral y basada en sistemas abiertos de software libre. En realidad el objetivo principal es concentrar en una única plataforma los sistemas que tienen acceso y la información o los datos que están dentro de los sistemas, convertirlos en información para los usuarios. La idea que tenemos es facilitar el acceso de todos los integrantes de la comunidad universitaria a los servicios de internet que la universidad brinda en un único acceso. De esta manera no vamos a necesitar de aquí en adelante poner 10 o 15 veces e ingresar nuestra clave, sino que con una sola vez que la ingresemos vamos a tener a disposición todos los servicios que la universidad brinda. La importancia se remite más que nada al tema de la seguridad. Vamos a poder garantizar que hay un único usuario de password para todos los accesos. Esta plataforma es muy extensiva y nos va a permitir ir incorporando nuevas aplicaciones y las ya existentes. Y todo tiende a que sea un espacio de trabajo mucho más confortable para todos los usuarios. Yo entiendo que eso va a facilitar que el trabajo de cada uno de los miembros, ya sean docentes, investigadores, personal, administración y servicios, porque va a disminuir los tiempos reales en los cuales uno puede acceder a cada uno de los servicios. Se van a poder acceder directamente a los mails, a las nubes, al repositorio, a los sistemas administrativos del CIU, y a cualquier nuevo emprendimiento que se haga también va a estar soportado por esta plataforma. Van a poder acceder a sus blogs, van a poder acceder al sistema de apuntes, y van a poder acceder a nuevos servicios como el del Repositorio General de la Universidad. Dentro de poco van a ser varias universidades en el país que ya nos han pedido sugerencias de cómo implementarlo. Esperemos que todo salga bien. Por la Semana de la Memoria Verde Justicia, el programa de deportes de la Universidad Nacional de Quilmes organizó una charla con los estudiantes de su escuela secundaria para analizar y tomar conciencia sobre los hechos deportivos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. En el marco, obviamente, de la conmemoración del 24 de marzo, como el Día de la Memoria Verde de la Justicia, buscamos relacionar desde el área de educación física la temática de deporte y derechos humanos. El objetivo era, fundamentalmente, concientizar a los chicos sobre lo sucedido en esa etapa, teniendo en cuenta que ellos son del primer año de la escuela secundaria, y quizás su conocimiento relacionado al tema no es tan profundo, hicimos una introducción y lo orientamos, fundamentalmente, a lo que tuvo que ver con los desaparecidos, los deportistas desaparecidos durante la época del proceso. El objetivo central tiene que ver con mostrar que el deporte no quedó afuera de todo este proceso que hubo y que muchas veces, y más que nada en este caso, fue utilizado para tapar otro montón de cosas que estaban ocurriendo en el país. Pasamos unos videos donde se mostraban imágenes del Mundial del año 78 y diferentes imágenes de deportistas desaparecidos, y se hizo una especie de cuestionario, indagamos algunas preguntas con respecto a lo visto, y luego de eso cerramos con una devolución de parte de ellos, sobre todo lo sucedido. Nos encontramos con un grupo que se interesó bastante, y que estuvo bastante dinámica la charla, y creo que fue positiva. Notamos en ellos un gran interés, y en algunos hasta un conocimiento muy grande, y realmente nos sorprendió, ha sido una jornada que fue muy positiva para todos nosotros, y hemos quedado muy conformes con eso. Se realizó la charla Mujeres, Lazos Familiares y Violencia, organizada por la Cátedra Abierta de Género y Sexualidad. Participaron los padres de One Data Day, quien falleció víctima de feminicidio, para compartir su experiencia personal y su militancia por los derechos de las mujeres. Esta es una de las charlas más importantes que se puede hacer, porque el gran cambio que nosotros necesitamos para concientizar los hechos de violencia contra la mujer y el niño, es a través de la educación. ¿En qué lugar mejor que no sea una universidad que ustedes puedan trascender? Estas charlas son fundamentales, porque para prevenir la violencia de género, es fundamental que todo el sistema educativo, sobre todo dos tramos fundamentales, fundamentales para, según mi perspectiva, son el nivel secundario y la universidad. Son los padres de Wanda que han transformado esa situación tan violenta que les tocó vivir, en una situación, en un acto político, en una situación de militancia y de difusión del problema, y no solo de difusión, sino de acción directa, acompañando, asesorando. Es un problema complejo, es un problema de un machismo arraigado en hombres y mujeres. Yo te digo y te aclaro, nunca nosotros hemos trabajado en contra del hombre, nosotros incorporamos al hombre en la lucha con las mujeres. Si no fuera por la tremenda desigualdad de las relaciones de género, no tendríamos el flagelo de la violencia de género. A mí me dijeron que yo era una militante, y yo militante lo tomaba como una cuestión netamente de política, y estoy entendiendo en estos momentos, hace un tiempo atrás, que yo me doy cuenta que sí que es una militancia de concientización por el género que yo represento, y realmente me siento contenta de haber aportado un granito de arena en lo que es mi historia de vida. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver esto de los anteriores, podés ingresar en nuestra página tv.unq.edu.ar. Recordá que también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana.